¡Diego Pitbull Rivas! Está muy atento Diego Rivas para que no lo lleve en el piso. Para eso tendría que estar muy bien. ¡Buenísima! 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 Después de mi pelea, yo justamente tenía que operarme en mi rodilla. Producto de eso voy a un chequeo médico y me detectan que tenía cáncer. Fue la noticia que me llevó de extremo a extremo. O sea, después de venir de una victoria, de venir contento, de mucha satisfacción, del trabajo que había hecho, me dicen tienes cáncer, tu cáncer es un cáncer muy agresivo, si no te operas en un mes puedes estar muerto, ya está en tu sangre, no sabemos si está ramificado. Entonces de verdad que el mundo en ese momento se me vino abajo. Lo único que pensé, dije no voy a poder pelear nunca más. Pero en un momento sí, en un momento desistí, en un momento dije ya hasta aquí llegué. Pero creo que mi familia fue el pilar que me dijo no, tú no te puedes morir, vamos a pelear, vamos a salir adelante de esto. El cáncer creo que fue una de las mejores cosas que me hubo pasado. Llegó el momento exacto, preciso en mi vida, que también me sirvió a madurar mucho, a ver la vida con otros ojos y también saber que vivir es un privilegio que tenemos. Mucha gente no valora su vida y hoy en día valoro mucho más lo que tengo, lo poco que tengo lo valoro y quiero seguir viviendo. O sea, amo esto, amo lo que hago, le doy gracias a Dios porque me permite poder hacer lo que me gusta hacer. Y eso de verdad que lo valoro hoy en día mucho más de lo que lo valoraba. ¡Viva! ¡Socotino de corazón! ¡Manuel y Isaías te lo dedico!